Hola y bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos tres de los Funkos de la colección Imperial Palace. Tenemos a Batman, a Joker y a Robin. Pueden ver ahí los números 374, 375, falta el 376 que es Harley Quinn, que aquí lo tienen en una imagen, y luego tienen a Robin 377. Ese Robin viene también con una edición Chase, que tiene la misma caja pero cambia la cabeza. En la cabeza Robin trae la capucha puesta, que la verdad que se ve genial, me gusta más que este Robin de aquí. Y bueno, las cajas como pueden ver son rojas, me gusta bastante que sean rojas, se ven geniales. El único problema es que cualquier detalle o cosa que tenga la caja se nota ahí mismo. Por ejemplo, en la caja del Batman pueden ver que la esquina ha venido un poquito chancada y se nota, se ha como que despintado un poco y se ve blanca, se va a ver más que si fuese la caja blanca. Bueno, aparte de eso me parece que es un poco más delicada, como que hay que tener un poco más de cuidado con estas cajas. Miren por ejemplo la caja de Robin. ¿Cómo es que suena? No sé si soy yo o es así, en este caso de la colección Imperial Palace. Bueno, otra cosa es que no han venido del todo dobladas las cajas, están medias circulares por aquí. Lo mismo ocurre con Batman y el guasón sí está mejor, pero no está totalmente recto. Como que ha faltado doblarlas al momento del empaque. El empaque, el empaquetado no ha sido muy bueno. Pero bueno, vamos a ver los Funkos que sí se ven geniales, se ven geniales dentro de la caja. El Batman también tiene una edición exclusiva de la Funko Shop que viene con traje azul. Bueneko tiene unos videos de esa edición y también tiene el Chase. Compró un case para asegurar el Chase, porque la verdad que el Chase está genial. Y bueno, ahí pueden ver la diferencia con más detalle. Les dejo los links en la esquina para que los puedan ver. Tanto el de Chase de Robin, como el de Batman de la Funko Shop. Entonces, vamos a ver rápidamente las cajas. Por adelante, bueno, ya las vieron las tres cajas. Los nombres de los personajes y tienen ahí Pop Heroes. Y atrás no salen, no están impresos los otros modelos de esta colección. Me parece un poco extraño. Porque está el espacio, pero no aparecen. No sé por qué. Ninguno de los tres. Bueno, dice aquí, coleccionanlos todos. Serían cuatro, se podría decir, digamos que regulares. Faltaría Harley Quinn. Y bueno, el Chase que es 377 también. Y el exclusivo de la Funko Shop que también es de esta colección. Y del otro lado, las imágenes de los tres personajes. El Joker tiene la cabeza prácticamente del Joker de la serie animada. Y Batman, pues también. Esa cabeza me parece que ya la han usado en otros modelos. Ahora vamos a verlo mejor cuando nos saquemos de la caja. Pero bueno, el Joker sí se nota con facilidad. Robin también, si no me equivoco, es la misma cabeza del de la serie animada. Y ese Batman, como les decía, ha sido usada en otro Batman. Pero no es exactamente el de la serie animada. Porque el de la serie animada tiene más detalles en la boca. Y los ojos me parece que son un poquito diferentes. Aquí les dejo la imagen para que ustedes mismos los comparen. Volvemos a la parte delantera. Y vamos a sacar los tres a la vez. En tres, dos, uno. Y ahí los tienen. Los tres Funkos de Imperial Palace que tenemos hoy. La verdad que se ven muy bien. El que más me gusta a simple vista es el Joker. Vamos a cambiar de lente para acercarnos más. Y ver cada uno a detalle. Vamos a comenzar con el Batman. Batman, la cabeza es similar a la que utiliza el Funko de 19 pulgadas. También tiene un modelo más pequeño. Y el traje sí es diferente. El traje, bueno, es una armadura similar a la que usa la figura de acción de Batman. Que se presentó en la feria de juguetes del 2019. Que eran figuras de acción de DC de la colección, justamente Imperial Palace. Entonces la armadura sí es similar a la de esa figura. Y luego tenemos por atrás la capa. La capa se parece a otras capas también usadas en Funkos de DC. Capas de Batman. Es similar. Creo que incluso la del de 19 pulgadas es la misma, solo que en grande. Y por ahí vi también que el Superman también usa la misma capa. He visto uno por ahí que es el Superman clásico. Que sí tiene una capa bastante parecida. Es de eso lo que cambia el color. Este color rojo. Pero aparte de decir que hay otros Supermans que vienen también con una capa similar. Entonces parece que es una capa que siempre usan en distintos Funkos de DC. O bueno, personajes que tienen capa. Bueno, no hay mucho más que agregar sobre el Batman. La armadura se ve genial. Pueden verla allí. Tiene bastantes detalles. Son diferentes colores en el cinturón. Tiene ahí unos bolsillos que están en dorados. Igual que otras partes de la armadura. También pueden ver las botas negras. Y sí, son botas negras. Pueden ver ahí que son botas. Y pues nada más. Ahí también pueden ver el logo de Batman. Y eso es todo al respecto a este Batman. Ahora pasamos al Joker. Puede que el Joker les parezca conocido. Y es que está en la misma pose que el Joker de la serie animada. Que el Funko del Joker de la serie animada. Dijimos al principio que la cabeza era similar. Y pues sí, es la misma cabeza prácticamente del Joker de la serie animada. Pero no solo eso. Si no tienen la misma posición de las manos. Incluso de la tarjeta del Joker que lleva allí. La mano también abierta. Solo que esta vez, bueno, cambia. En el hombre tiene una parte de la armadura. Tiene los zapatos que son similares. Así con la pequeña parte de aquí en blanco. En negro sí, con esa cosa en blanca. Y los pantalones en color morado. Es similar. Solo que trae esa vestimenta que igual nuevamente es muy parecida al del personaje. La figura de acción presentada en el 2019 en la feria de juguetes. Igual se la dejo aquí al costado. De esa colección también habían otros personajes de DC. Estaba Flash, Superman, Arrow y Linterna Verde. Entonces vamos a voltearlo un poco para que lo vean. Aquí pueden ver la hombrera. Que como pueden ver tiene allí unos diseños en relieve. Y el diseño de la bata que es de dos tonalidades de morado. Lo pueden ver mejor. Luego también pueden ver la parte de atrás de la carta. Que también tiene allí un diseño. No es blanca. No es totalmente blanca. Sino viene con un diseño ahí con rombos en color dorado. Bueno, ese es el Joker. Y por último, ahí pueden ver la carta. Vamos a pasar a Robin. Ahí pueden ver a Robin. Robin sí cambia un poco el traje. El traje de la figura de acción de la feria tenía una R bien grande en la parte izquierda de la armadura. Este Robin no. Este Robin tiene el logo de Robin pequeño. La cabeza nuevamente es la de la serie animada. Del fungo de la serie animada. Pueden ver por detrás. Su cabello. Y la capa, creo que la capa incluso es la misma. La misma del otro fungo. No tiene el mismo diseño de Batman, que es como que llevado por el viento. Sino está hacia abajo. Ahí pueden ver las diferencias. Si volvemos adelante, ahí pueden ver la armadura de Robin. Tiene una cinta en medio de color verde. La armadura es de color rojo. Y la pintura de los guantes y de las botas es de un verde medio metálico. Ahí pueden verlo de cerca. Ahí pueden ver todos los detalles de este Robin con la armadura. Y bueno, estos son los tres personajes de hoy. Me han gustado los fungos, sí. Aunque, bueno, las piezas están como que un poco repetidas. Si tuviese los de la serie animada, tal vez no hubiese optado por estos de aquí. Lo que sí no me convence es que el Batman tenga otra cabeza. Se ve distinto. Incluso pueden ver el tono de la piel de Robin es diferente al de Batman. Es como que más opaco. Se nota que es diferente. Los ojos también son, parece, un poco más pequeños. Pues ha sido mejor que, bueno, si es que los tres personajes, el Joker y Robin, son de la serie animada. Batman también tenga la cabeza del Batman de la serie animada, que tiene otros tonos y los ojos diferentes también. E incluso detalles en la boca. Me ha gustado también que las cajas sean en color rojo porque, bueno, son diferentes. Y estamos hablando de Imperial Palace, así que, bueno, esta le cae que sea de color rojo. Son diferentes, se ven bonitas. El único problema que me parece que son un poco más delicadas, un poquito más frágiles que otras cajas. No sé, tal vez las mías no vinieron muy bien armadas. Pero, bueno, cualquier golpe y todo se nota ahí mismo. Y, bueno, eso ha sido todo por hoy. Gracias por ver y hasta la próxima.